...ilusión, deportividad y compañerismo... ...así es la Liga Genu... ...¡Nos vemos en Tarragona! Hola, los días 19, 20 y 21... ...nos vemos en Tarragona... ...¡Nos vemos en Tarragona! Los días 19, 20 y 21 de enero... ...nos vemos en Tarragona... ...¡Nos vemos en Tarragona! Te esperamos... ...¡Nos vemos en Tarragona!